¿Qué es la presidencia del Consejo Elebrante? No es menor representar en términos de ciudadanía a los vecinos de Río Cuarto y en ese marco la responsabilidad de ser parte de la democracia activa, en este caso del Parlamento local, claro que le pone para quienes de alguna manera entendemos a la política como una manera de transformar la realidad en pos de beneficiar a nuestros conciudadanos, claro que le pone un condimento especial y de alguna manera me autoexige seriedad, responsabilidad, la mayor de las concentraciones en la tarea que nos encomienda la comunidad. Debe, diste una impronta con el resto de los concejales a la gestión que tiene que ver con el hecho de la presencia en el territorio, el recorrido, el Parlamento estudiantil que tiene no solamente una dinámica de trabajo sino además una respuesta desde lo institucional, se le ha puesto realmente una característica puntual y particular a la gestión, pero también se han debatido temas que son trascendentes. Los hemos analizado en distintas entrevistas, lo que nos queda es a futuro los próximos meses con la discusión del presupuesto, con el debate de temas que son trascendentes y que atraviesan realidades económicas y políticas que tienen que ver con la Nación, la provincia, eso implica para ustedes también una dificultad y un desafío importante. Bueno, en primer lugar es analizar si lo que en un primer momento planificamos con los bloques políticos que integran este cuerpo, el plan de metas, los objetivos que en algún momento gozamos entre todos, que ni más ni menos tienen que ver con consolidar los vínculos con la comunidad. En ese marco, claro que pusimos en marcha proyectos, uno de ellos es el Parlamento Estudiantil, otro que tiene que ver con el Consejo en el Territorio, que nosotros lo denominamos el Consejo de los Barrios. Una dimensión muy importante en el trabajo de este cuerpo ha sido promover conjuntamente con los Consejos de Liberante de las Higueras y de Olver este esquema de articulación del Gran Río Cuarto y que va tomando formato ya de Parlamento del Gran Río Cuarto, que ese es un desafío en el cortísimo plazo y que tiene que ver con darle organicidad y esquema de funcionamiento a estos tres Consejos de Liberante trabajando en forma articulada, que de alguna manera nos exige un compromiso ya pensando en, como lo hemos dicho muchas veces, ya no solo en nuestra jurisdicción sino también en un marco de esta gran mancha urbana. Y claro que se vienen debates importantes y mucho más importantes en virtud de las coyunturas políticas económicas en las cuales la Argentina está inmersa y que obviamente se reflejan en los indicadores sociales y la preocupación y la ocupación de quienes estamos vinculados en el manejo de la cosa pública y obviamente eso exige poner la lupa en aquellos que más lo necesitan. ¿Hay alguna cuestión en particular que ustedes estén viendo para focalizar en virtud de esto que estamos analizando, lo que viene con las dificultades? Sabemos que la tarea de las comisiones que muchas veces empiezan a impactar respecto de la demanda que están teniendo por parte de la sociedad, que no viene en función de lograr algún tipo de beneficio con una ordenanza, sino que vienen a buscar respuestas desde otro punto de vista. Bueno, en primer lugar, acompañar, como siempre lo hemos hecho, a través del debate y del diálogo de cada una de las iniciativas que ha enviado el Intendente Municipal y que envía el Departamento Ejecutivo Municipal en virtud de las políticas públicas que se comprometió en su momento con la ciudadanía y que la coyuntura ahora requiere de poner en marcha. Esto significa y tiene que ver con reasignar el destino de las partidas presupuestarias en virtud de la coyuntura económica actual y sus consecuencias en las familias de los riocuartenses, en la producción, en la economía local, y que tienen que ver también con avanzar en esquemas de eficientización del uso de los recursos, que tiene que ver con incrementar los esquemas de gestión ante los organismos provinciales y nacionales para que no se detenga la obra pública, la mejora y la incremento en los servicios públicos. Y eso claro que exige tiempo, esfuerzo, concentración y fundamentalmente la voluntad política, la voluntad política de la dirigencia, indistintamente el color político el que represente ante situaciones de crisis, ante situaciones de recursos escasos, ante situaciones de incertidumbre, que nos pongamos codo a codo todos a ver cómo le hacemos frente a esta crisis y tratamos de mitigar los impactos de una coyuntura de esta característica que a todas luces va en desmedro del desarrollo, del progreso de una comunidad. Hay que hacer modificaciones importantes respecto de lo proyectado y lo programado para lo que nos queda de este año, con un presupuesto ya aprobado, pero por otro lado también me imagino que debe ser desafío importante lo que viene para el 2019, que además es un año electoral, que va a tener desafíos importantes desde el costado político, donde el debate se va a dar en estos ámbitos porque es la caja de resonancia de lo que está sucediendo en la política en Río Cuarto y en toda la provincia. Digo, en ese escenario, ¿qué mirada tenés? Bueno, creo que vienen debates fundamentalmente que tienen que ver, como lo decíamos hace un momento, son los instantes nomás, que tienen que ver cómo de alguna manera la gestión en términos de programas, la ejecución de programas sociales, obviamente van a necesitar los refuerzos necesarios para poder satisfacer una demanda creciente. ¿Está bien? Hay una realidad concreta que hay ciudadanos que antes no requerían la mano solidaria y la ayuda del Estado y hoy sí lo requieren, o porque no pueden pagar los servicios, o porque no llegan a cubrir la canasta básica, etcétera, etcétera. El Estado tiene que mover lo que tenga que mover para tratar de acompañar y estar presente. Bueno, eso obviamente que requiere acompañamiento no solamente de dispositivos de resolución y ordenanzas en virtud de acompañar políticas paliativas del gobierno municipal, sino también que obviamente requiere el diseño y debate, seguramente, de ordenanzas que tengan que ver de cómo pilotear una crisis ante cuestiones no esperadas. A ver, hace poco en estos días, en el día de la fecha, concretamente, nos hemos anoticiado que ha habido un decreto del Gobierno Nacional que concretamente ha bajado el fondo solidario que, de alguna manera, en el caso de municipios, eran fondos que venían vía de coparticipación producto del Fondo Sojero, denominado Fondo Sojero, y esos son recursos que ya no están más y estaban ya con destinos. Y eso hay que, obviamente, hacer plan de replanteo en cuanto a la carencia de estos recursos que uno ya los tenía previstos para toda la ejecución presupuestaria. Entonces, bueno, ante esa situación, obviamente, que hay que barajar de ahí de nuevo y ver cómo comamos el cuerpo para ponerle el pecho a estas situaciones. Gracias. Gracias.